Ya llegamos, chiquita, de Isurahuaca de Rayo, Karate, Rondaya, Corazones Masaguas, y Conjunto Masaguacán. ¡Viva México! ¡Ay, ay, ay, ay! Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame, morenita, que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana dulce y madurita. ¿Quién me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso, que chupa, que chupa, que es más sabroso y dale un abrazo, mi morenita? ¿Quién me está diciendo que besa, que besa la condenada, que ese mordisco no sabe a nada? Y así me lo dice mi morenita, mírame, quiéreme, bésame, morenita, mírame, quiéreme, bésame, morenita. ¡Y échale mi conjunto! ¡Que no descaiga el ánimo! ¡Ay, ay, 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 ay! Mírame, mírame, quiéreme, quiéreme, bésame, morenita, que me estoy muriendo por esa boquita, tan jugosa y fresca, tan coloradita, como una manzana dulce y madurita. ¿Quién me está diciendo no muerdas tan duro, no seas goloso, que chupa, que chupa, que es más sabroso y dale un abrazo, mi morenita? ¿Quién me está diciendo que besa, que besa la condenada, que ese mordisco no sabe a nada y así me lo dice mi morenita? Mírame, quiéreme, bésame, morenita, bésame, morenita. ¡Sí, señor!